de la ciudad de la ciudad de Amigos, amigas, muy buenos días, bienvenidos a los desayunos de veinticuatro horas. Hoy tenemos como invitados en nuestro programa Juan Sebastián Roldán, secretario de la presidencia de la república, y también a Augusto de la Torre, quien nos espera desde Washington para hablar sobre la situación económica del país. Empezamos entonces con Juan Sebastián Roldán, a quien le damos la bienvenida. Buenos días, Juan Sebastián. Quisiéramos analizar algunos temas con usted. Empiezo por el más urgente y el más reciente, el anuncio más reciente, que es ya la transferencia de cincuenta millones de dólares hacia el sector salud para atención de la emergencia. ¿Nos puede dar detalles de esta transferencia y en qué se prevé invertir ese dinero? Buenos días, muchas gracias por la entrevista. Ayer se transfirieron cincuenta millones de dólares para pago a proveedores, tanto proveedores que habían ya prestado servicios al sistema de salud, como las emergencias que tenemos que atender en este momento. ¿Cómo está el el ministro, el nuevo ministro de salud, cómo ven su desempeño, toda vez que pues se ha manifestado que la ministra anterior pues hubo un un problema en la eficiencia, en el gasto, ¿qué tipo de aporte, ayuda, asesoría, se le está dando al actual ministro para que eso no vuelva a suceder? El ministro es un hombre con amplia experiencia, trabajó 14 años en el CDC, que es el centro que investiga las enfermedades de los Estados Unidos, además trabajó mucho tiempo en las universidades norteamericanas y tiene conocimiento de la salud pública ecuatoriana. Hoy mismo está ya trasladado a Guayaquil, él anunció que lo primero que haría por orden del presidente de la república es trasladarse a Guayaquil y por tal razón está atendiendo ahí el foco de la enfermedad, que en este momento es lo más grave, tiene un plan claro, tiene el acompañamiento de los médicos ecuatorianos y tiene claro además que nuestros soldados en este momento son nuestros médicos, nuestras enfermeras, y por tal razón de la mano del presidente Lenín Moreno han planteado que vamos a proteger a quienes nos protegen, es la primera prioridad, con un plan claro el Ecuador va a salir adelante. El último reporte del COE dice que hay en este momento mil ochenta y dos contagiados y veintisiete fallecidos. En un momento retomo este tema, quisiera por tiempo abordar el tema económico. El Ecuador ayer decidió pagar trescientos cuarenta y dos millones de dólares de bonos de los bonos veinte veinte, pero suspender el pago de intereses durante treinta días. Eso abrió la puerta a que entren dos mil millones de dólares de los multilaterales, pero la situación económica en nuestro país es complicada. No tenemos ahorros, tenemos pocos dólares y poco acceso al crédito. Es decir, la situación económica está bastante complicada. Ayer quise hablar eso con el ministro de Economía, pero el tiempo no nos dio. Quisiera continuar ese tema con usted. ¿Qué se prevé para poder enfrentar esta crisis? Lo primero, Janet, era mantener abiertas las puertas del mundo al mismo tiempo que conseguir un ahorro para poder manejar parte de este problema. El presidente de la república ayer decía que de los doscientos millones de dólares que ahorramos en intereses, cincuenta ya se utilizaron ayer, es decir, ya comenzamos a utilizar parte del ahorro por la reorganización de la deuda. El ministro de Economía se sentará con los acreedores privados de la deuda para plantearles lo que le plantea cualquier persona que hoy va a los bancos privados en el Ecuador y en el mundo y les dice yo les quiero pagar. Yo tengo la intención de pagar, les estoy dando la cara, sin embargo, no puedo. Ayúdenme, repensemos la deuda, veamos qué plazos podemos tener, qué intereses. Esa decisión del Ecuador de pagar el capital es una demostración de buena fe y esa demostración de buena fe nos abrió ya las puertas a más de dos mil millones de dólares para poder en el muy corto plazo contar con ese dinero. Luego, vamos a tener que tomar decisiones, Janet, vamos a tener que pedirles a los que tienen empleo un esfuerzo para apoyarles a quienes no tienen empleo, vamos a tener que pedirles a los que más tienen dinero un esfuerzo para poder apoyar a quienes no tienen dinero. Como usted bien conoce, hemos entregado ya doscientas cincuenta mil raciones de alimentos y hoy mismo, el día de hoy comenzamos a entregar las ciencias de A ver, tenemos un problema ahí en en el contacto y la comunicación, este, bueno, pero pues, redondeo lo que se ha dicho hasta el momento. La situación económica es bastante difícil, tenemos que recordar que veníamos ya de una situación bien complicada desde el gobierno anterior en donde se gastaron absolutamente todas las reservas en época de bonanza, es decir, gastaron el dinero que venía del petróleo, gastaron el dinero que teníamos en el banco central, y en este momento ese es el problema, que no tenemos reservas para poder enfrentar esta crisis. Juan Sebastián Roldán ha dicho hasta el momento que el pago ayer de los bonos veinte veinte es una muestra de buena voluntad para poder renegociar o conversar sobre la situación de pago de la deuda con nuestros acreedores. A ver si retomamos ya la conversación. Ok, entonces, se plantea la posibilidad, y esa es mi siguiente pregunta para cuando volvamos con Juan Sebastián Roldán, de que si esa renegociación prevé una suspensión temporal del pago de la deuda externa en acuerdo con los acreedores. ¿Es eso posible, Juan Sebastián Roldán? Janet, nos vamos a sentar con ellos, lo primero que hicimos es dejar de pagar los intereses que correspondían a esta misma semana, como usted bien dijo, son más de doscientos millones de dólares, y nos vamos a sentar para plantearles la necesidad de reorganizar nuestra deuda. Es un tema delicado, y al mismo tiempo estamos seguros que como el Ecuador ha mostrado su intención de pagar, como da la cara ante este tipo de circunstancias, vamos a poder lograr al mismo tiempo que mejorar nuestras condiciones de deuda, no cerrar nuestras puertas al mundo. Sería una locura en este momento y en esta situación simplemente decir, bueno, no pago nada, porque no contar como hoy día contamos con China, con Estados Unidos, con el Fondo Monetario, con el con el BID, con la CAF, sería una locura, lo que vamos a lograr es negociar nuestra deuda y además permitir que la puerta esté abierta para mayor cooperación. Solamente ayer el BID y el presidente de la República lo dijo ayer anoche, Lenín Moreno, ya nos permitió cambiar un fondo que teníamos para temas eléctricos de doscientos cincuenta millones de dólares para atender a la emergencia de salud. Por tal razón, cada día tenemos mejores condiciones para atender esta emergencia y lo estamos manejando mejor en términos económicos. Ahora, está claro también como parte de sus declaraciones o lo que estamos conversando en este momento, que no solamente debemos tener la opción de renegociar la deuda o conseguir nuevos recursos de fuera para poder enfrentar esta crisis. Necesitamos hacer un sacrificio al interno también. En ese sentido, ¿qué medidas se han previsto para poder atender a la población más necesitada, como usted lo dijo hace un momento, un sacrificio de los que tienen empleo para los que no tienen empleo? ¿Cómo va a ser? ¿Cuál es el planteamiento en concreto o cuándo se va a anunciar? Esto está siendo analizado específicamente, sin embargo, el propósito es específico y es el propósito que tienen los países del mundo. Tenemos que ponerle plata a la economía, tenemos que lograr que haya dinero circulando en el país. Hoy día estamos viviendo el momento de paralización de todo el Ecuador y ese es un golpe muy fuerte para la economía nacional. Sin embargo, cuando volvamos a la actividad, ese parón tiene que convertirse en dinero en las manos de proveedores de la salud, de créditos para los para los empresarios, emprendedores, pequeños, medianos, y grandes, dinero para que los exportadores puedan empujar sus exportaciones a pesar de las difíciles circunstancias. Solo le hago ahí un paréntesis. El cacao, por ejemplo, ha tenido un golpe tan fuerte que la tonelada de cacao pasó de dos mil dólares de tonelada a sesenta dólares de tonelada. La floricultura, tan importante en la Sierra Centro, ha dejado de vender entre el sesenta y el setenta por ciento de sus ventas cada día. Necesitamos darles crédito, aliviarles. Hay que discutir el tema laboral. Tenemos que permitir a los empresarios entrar en una discusión franca con sus trabajadores para poder lograr un acuerdo y que no haya despidos masivos o bajarlos la mayor cantidad posible. El propósito es claro, que haya dinero en la economía por un lado y que la gente no sea despedida por otro, que los empresarios puedan seguir adelante en una situación difícil. Para eso necesitamos dinero. ¿Cómo? Logrando no pagar parte de nuestra deuda y renegociar esa deuda. Por otro lado, reasignar recursos fiscales también se va a hacer. Por otro lado, pedirles a las personas que tienen empleo apoyar a los que no lo tienen y pedirles a los que más tienen apoyar a quienes menos tienen. En ese sentido, hay distintas circunstancias, porque en este momento, por ejemplo, hay gente que tiene pequeñas, pequeñas y medianas empresas que son la mayor parte, digamos, de la movida productiva en nuestro país. Me preocupa, entonces, que la cantidad de personas que realmente van a poder dar una mano, porque quizá la mayoría de empresas, por ejemplo, son de servicios. ¿Podrán acceder a crédito? Es una pregunta. ¿Cómo clasificar a las personas que realmente van a poder conservar su sueldo? Hay muchas personas que pueden conservar el empleo, pero tal vez no van a recibir un sueldo o no van a recibir la totalidad de ese sueldo. ¿Cuál es el panorama en el que han pensado? Vamos a pedir un esfuerzo a quienes pueden y tienen. Estamos estudiando exactamente a quién se lo podemos pedir y a quién no. Hay quienes no pueden, quienes no tienen un trabajo fijo, quienes viven de vender una cosita al día, una familia que vive de ventas informales, las personas que están en el subempleo, a ellos no les podemos pedir en este momento un esfuerzo. Sin embargo, para quienes tenemos un sueldo fijo a fin de mes, tenemos que buscar cómo podemos apoyar a esa otra gente. Hoy es el momento de la solidaridad y esta solidaridad se ve desde donde podemos hacer esa solidaridad. Esta semana el presidente de la república, el vicepresidente de la república, les decían a los empresarios que sí, va a ser un momento posiblemente de pérdidas, pero aquí la pregunta es qué es lo que perdemos. Algunos empresarios pierden dinero, pierden capital o pierden patrimonio. El Estado va a estar allí para ayudarles a no quebrar, a aguantar. Hay personas que hoy día en el Ecuador no están comiendo y por eso nosotros estamos preocupados de con el dinero de aquellos que perdiendo dinero o ganando menos puede ayudarnos, tenemos que ayudar a que haya gente que no pierda la vida. Eso es lo que está en juego. La salud y está en juego el futuro económico de los ecuatorianos. Vamos a hacer una propuesta sólida, una propuesta coherente, nos vamos a tomar el tiempo necesario para hacerlo y al mismo tiempo los ecuatorianos tienen que saber que igual que estamos haciendo un gran esfuerzo para vencer a esta enfermedad, lo tenemos que hacer para vencer al problema económico. Una precisión y quizás una sugerencia, no sé cómo lo quiera tomar, pero hay muchas personas que en este momento están paralizadas y ven complicada el regreso a desarrollar su actividad porque dan servicios. Por ejemplo, los restaurantes están en este momento cerrados y a medida que avanza la enfermedad y que se se profundice el problema económico va a ser muy difícil que la gente vaya a comer a restaurantes, por ejemplo, y ellos generan gran cantidad del empleo. Personas que dan servicios como peluquerías o como no sé, ese tipo de empresas que no tienen, por ejemplo, un respaldo de una propiedad o de máquinas para poder acceder a los créditos, se va a tomar en cuenta esa situación para poder también respaldarlos y que puedan conservar los empleos de tanta gente que trabaja en ese tipo de servicios. Ese tipo de empresas no les podemos pedir un esfuerzo porque esas empresas ya van a luchar para no quebrar. Tenemos que lograr darles crédito. La banca pública y la banca privada se han comprometido en abrir líneas de crédito contingenciales por este momento con garantías fáciles de cumplir, con buenos tiempos y además a bajo interés para que podamos sacar adelante todo el sistema productivo del Ecuador. A ellos no les vamos a pedir un esfuerzo, está claro. Sin embargo, a las personas que tienen un suelto fijo de una empresa que puede sostenerse, les tenemos que pedir un favor, les tenemos que pedir que hoy el favor sea para la persona que no tiene trabajo. Pensemos en este momento, Janet, como usted bien me plantea los ejemplos, pensemos en la familia de ecuatorianos cuyo padre es un plomero que trabaja al día, la madre sale a vender verduras en la calle y los hijos estudian y por la tarde les ayudan a sus padres. Ellos si no logran hacer la venta no comen al fin del día y esa es buena parte de los ecuatorianos. Tenemos que lograr que los que tenemos un sueldo fijo, que las empresas que posiblemente este año no ganen dinero pero pueden sostenerse, nos ayuden como Estado y como ecuatorianos a que esas personas puedan comer. Es decir, hoy es el momento de entender que en el círculo de la solidaridad hay algunos que están más golpeados y es el momento de entender que esto se logra exactamente igual que como le vamos a vencer a la enfermedad. A la enfermedad se le vence quedándonos en nuestra casa haciendo un sacrificio importante y ese sacrificio importante va a lograr que tengamos un resultado muy pronto. Lo que pasó en Guayaquil es la demostración de que mucha gente no lo comprendió y no quiso creerle al gobierno, no quiso creerles a las autoridades, ahí está el disparo de contagios. Lo mismo es en la economía, necesitamos todos juntos empujar hacia el mismo lado y ese lado es la prosperidad, ese lado es el empleo, ese lado es ayudar a los que más necesitan hoy día de que el gobierno, los ecuatorianos y sobre todo los que tienen, les ayudemos a los que no tienen. Definitivamente y estoy segura que la solidaridad se despertará en los ecuatorianos una vez digamos salgamos del susto, primero empezamos a sentir de verdad el golpe y pues esa solidaridad estoy segura que se activará como en otras duras ocasiones que hemos pasado, pero para eso es importante tener las reglas de juego sobre la mesa lo antes posible. ¿Cuándo serían anunciadas estas medidas económicas para para poder empezar a pues a dar esa mano? Y pues lo mismo a nivel internacional, ¿Cuándo podrían ser anunciados los acuerdos a los que se pueda llegar con los multilaterales? El presidente anunció ya ayer que el Fondo Monetario Internacional está haciendo firme los 500 millones de dólares que el ministro de finanzas había anunciado al lado mío el día anterior, es decir, antes de ayer, el BID ya nos entregó 250 millones de dólares, estamos tratando el tema bilateral para poder hacerlo lo más rápido posible y estamos discutiendo con el Banco Mundial y la CAF el restante dinero, es decir, esto es inmediato. Y del otro lado nos vamos a tomar el tiempo necesario, Janet, para poder pedirles a los que pueden y no pedirles a los que no pueden, para pedir el esfuerzo a los que tienen y no pedirles a los que no tienen. Hoy es un momento, como le decía, de tener la firmeza y la rapidez para actuar en contra de la enfermedad, pero con una planificación cuidadosa, exactamente igual hay que hacer con la economía. Volviendo al tema de la enfermedad y la necesidad de que los ecuatorianos colaboremos, se anunció también ya una ampliación de toque de queda a partir del día de hoy, de dos de la tarde a cinco de la mañana, ya no podemos salir y ya no solamente en la provincia del Guaya, sino a nivel nacional. ¿Qué efectos esperan de esta medida? Explíquenos por qué se tomó esta medida, es importante que la gente esté consciente porque ya muchos están quejando de que hay menos horas para salir y etcétera, etcétera, por esta falta de conciencia. Todavía no han entrado de lleno en en enfrentar y abrir los ojos frente a lo que está sucediendo. Lo primero es agradecer a la mayoría de los ecuatorianos que han entendido que era un momento de meternos en la casa y meternos en la casa porque es una de las certezas para no contagiarnos. Si nosotros seguimos los protocolos y entramos en nuestra casa y designamos una sola persona para ir a hacer la compra o para comprar algo en la farmacia o para ir en el banco, esa persona usa una mascarilla, guarda distancia con quienes se puede encontrar en la calle y se lava las manos, el riesgo de contagio es muy bajo, por eso estamos salvando a nuestras familias, a nuestros mayores, si es que cumplimos con eso. Es agradecimiento para la mayoría de los ecuatorianos que lo han cumplido. Aquellos que no lo han hecho han tenido ya algunos graves consecuencias, hay más de mil presos en el Ecuador y se establecieron ahora además de la prisión, multas de cien dólares la primera vez que alguien esté fuera y de un salario básico la segunda vez. Es decir, ya no podemos nosotros parar el seguir diciéndole a la gente, tomes esto en serio, cuídese porque lamentablemente eso puede llegar a costar vidas de personas que no lo merecen y que se están cuidando. Y en tercer lugar, que es fundamental también, Janet, el presidente y el vicepresidente de la república tienen la firme convicción de que este Ecuador va a salir adelante si es que todos ponemos el hombro. Y a nosotros como autoridades nos corresponde hacerlo cumplir. Por eso hay más de mil presos, por eso hay multas establecidas y por eso el toque de queda llega a las dos de la tarde para asegurarnos que hagamos lo que tengamos que hacer en la mañana y en la tarde ya nadie tiene la justificación para salir de su casa. Ahora, hay algunas dudas que se me han planteado y me parece importante poder planteárselas a usted. Si el toque de queda es a partir de las dos de la tarde y paralelamente necesitamos seguir produciendo en este país, aunque sea en las circunstancias en las que estamos, ¿cómo podemos ahí acordar para hacer que los trabajadores cumplan su jornada y luego puedan regresar? Es decir, bueno, en este momento estamos en un momento de emergencia y nos están pidiendo a la mayoría que nos quedemos en casa, pero hay muchos que tienen que ir a trabajar. Se ha dicho que para poder mantener el tema alimentario, la gente tiene que ir a trabajar a las empresas para poder seguir produciendo, para poder seguir distribuyendo los alimentos. Entonces, esas personas que tendrán salvoconductos, ¿cómo pueden seguir circulando? Es decir, aclaremos estas cosas que pueden ser una confusión para la gente. Exactamente. Primero, la primera aclaración es que hay un grupo de industrias y de sectores que son los que pueden ir a trabajar. ¿Cuáles son los que nos dan de comer, los que producen productos de higiene, los que producen productos de salud, los bancos, los medios de comunicación y los sectores estratégicos? ¿Por qué? Porque son los que permiten que el Ecuador siga funcionando. Del otro lado, hay otros que no tienen que salir a trabajar. Ahora bien, los que tienen que salir a trabajar, existe un protocolo en el Ministerio de Gobierno para obtener un salvoconducto y poder circular a las horas necesarias al respecto de ese toque de queda. Por favor, vayamos a la página web del Ministerio de Gobierno, ahí está claro el manejo del salvoconducto. Sí, hay problemas, como ustedes entenderán, para poder obtener ese salvoconducto, pero así tiene que ser porque tampoco todo el mundo puede obtener. Tenemos que lograr demostrar dónde trabajamos, cómo aportamos a los sectores que acabo de mencionar, y sobre esa base, cómo nosotros podemos apoyar a que no pare la economía del Ecuador, pero no complicar más contagios. Ese es exactamente el criterio que se ha planteado desde el primer día, y es lo que vamos a hacer respetar. Una última pregunta, ya en concreto sobre la enfermedad, y es pues lo que se necesita son las pruebas rápidas, eso es lo que se dice a nivel nacional, a nivel internacional, aprendiendo de lo que hizo China, Corea, necesitamos las pruebas para poder verificar lo antes posible, es decir, lo más rápidamente posible cuántos enfermos hay para poder aislarlos o darles tratamiento, etcétera, etcétera. En ese sentido, dentro del dinero que ya se ha dispuesto para el sector salud, ¿cuándo llegarían estas pruebas? Entiendo que ya se están comprando luego del fallido anuncio de la ex ministra de salud. Hay cien mil pruebas de las normales que vienen esta semana, y cien mil pruebas rápidas que llegan esta semana también. El ministro con sus contactos en el mundo logró que muy rápidamente recibamos estas pruebas rápidas, nosotros estamos convencidos de que eso nos ayudará a poder rápidamente identificar más contagios y por tal razón generar aislamiento y alejamiento de esas personas para que no sigan contagiando. Como usted bien dice, nosotros como Estado hemos seguido las mejores prácticas del mundo, el aislamiento fue una de ellas, las pruebas rápidas van a ser la siguiente, y de la mano de las organizaciones de la salud lo vamos a lograr. Inicialmente había una discrepancia entre las organizaciones mundiales y panamericana de la salud con la utilización de estas pruebas rápidas, sin embargo eso se subsanó y nosotros como Estado vamos a hacer todo lo que esté en nuestras manos para lograr parar el contagio, para lograr velar por los ecuatorianos y para lograr vencerle esta enfermedad que sin duda juntos lo vamos a lograr ya han hecho. Perfecto, me quedo con eso. Muchísimas gracias a Juan Sebastián Roldán por estar esta mañana con nosotros.